A dos semanas de haber culminado el ciclo escolar 2018-2019 en Mazatlán, ya se ha registrado el primer robo en escuelas en lo que va de las vacaciones de verano. Heriberto Martínez López, director de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que el atraco fue reportado por las autoridades educativas en la Escuela Primaria Independencia de la colonia con el mismo nombre en el puerto. Estamos esperando exactamente para que hagan la respectiva denuncia de lo que nos falta. ¿Pero sí tiene conocimiento? Sí, así es. ¿Independencia es eso? Sí, así es. ¿Sería el primer robo en el periodo vacacional de verano? Sí, sería el primer robo. Estamos nosotros desde que empezó el periodo vacacional dándole patrullaje a los centros educativos, pero también dice un viejo adagio que la ocasión hace ladrón. Y pues tiene todo el tiempo del mundo para estarnos, no nomás una escuela, vamos a vigilar, vamos a vigilar toda la ciudad. Dijo que aún se evalúa el monto total de lo robado, pero se trata en su mayoría de equipo de cómputo, por lo que recomendó a los docentes prepararse con antelación a la salida de clases para resguardar el material y equipamiento en un sitio seguro, alternativo a las instalaciones educativas. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero en esta situación, pues también ellos deben de tener algún velador, ¿no? Para salvaguardar todo lo relacionado a la institución educativa. Los encargados o directores de los planteles tienen que retirar, ¿no? Lo que son computadoras y pantallas y todo eso. Las pueden ellos resguardar en un sitio donde no sea la escuela, ¿no? Ya sea en su casa o no sé si tengan alguna bodega en la CEP para este tipo, porque desafortunadamente, pues cierran el plantel y se van. Martínez López pidió además a los maestros establecer un rol de vigilancia en las escuelas durante vacaciones, con la contratación de veladores y que entre vecinos colaboren con la autoridad a través de la denuncia, comprometiéndose por su parte a reforzar el patrullaje alrededor de los planteles educativos con unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.